Yo, yo creo, no puedo moverme 20 años cantando Para que el momento de la noche soñe el tipo mueve el culo Es una cosa A mí me los animo un poco, la verdad Yo creo que no es justo Yo creo que es justo Que sepan Que cuando hablan de esa manera lo que yo escucho es No, no, no No, no, no No, no, no También quiero que sepan, porque creo que también es justo Que no entiendo lo que dicen Pero asumo que es algo positivo Y le doy una gracia No entiendo lo que no entiendo, pero no entiendo que es algo positivo Me sigan jodiendo Me sigan jodiendo y voy a empezar a cantar A la gente por acá Por acá no entiendo lo que me digan Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo